El pasado 2 de marzo se realizó el tradicional miércoles de ceniza, día en el que los feligreses católicos dan inicio a la cuaresma. Es durante esa temporada en la que por muchos años atrás y hasta la actualidad, se eleva la demanda del consumo de pescados y mariscos, principalmente los días viernes en los que muchos hogares no consumen carne. La tradición era de que los días viernes era de comer marisco, pescado, pero como que se está perdiendo la tradición y ahorita más que eso, el asunto de que no importa lo que se coma, entonces eso está afectando un poquito nuestras ventas, pero podría estar peor. Los comerciantes de estos productos en Tuxtla Gutiérrez señalan que la venta se ha mantenido baja en comparación con otros años, además de que algunos de estos productos elevaron sus costos desde antes de iniciar la vigilia. Lamentablemente no está como se esperaba la cuestión esta del pescado, está baja la venta, está el rumor de que por la cuaresma subió el producto, pero no es así, ha de ser otras causas las que provocaron el incremento, pero la cuaresma ahorita no se ha manifestado en el precio. Los restaurantes de pescados y mariscos concuerdan con el bajo consumo de sus servicios alimenticios, además padecen el sacrificio de adquirir productos a más altos costos sin modificar sus precios de venta. Estamos invitando a toda la ciudadanía que venga, ya que con la cuaresma se han incrementado un poco los precios, pero nosotros seguimos manteniendo los mismos precios, pues para seguir manteniendo a nuestra clientela y seguirles brindando el mismo servicio de siempre, entendiendo que no podemos bajar la calidad de los alimentos que vienen a consumir. Para Alerta Chiapas, Moisés Sánchez.